Oh, madre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Cuando apareces tú, todo cambia, hay un instante, hay un bienestar para mí, hay una inmensa feliz vida. Cuando apareces tú, el ambiente lo transforma, puedo perfilir tu aroma. Como vas creando poco a poquito, un ambiente muy bonito, y se respira la libertad. Las cadenas caen al suelo, son sanados los enfermos, los infiernos retroceden cuando apareces tú. Ya viene manada el cielo, ya se siente el viento regió, hay un contagio en el pueblo de alabanza y de adoración. Es que cuando apareces tú, y de tu presencia no sabes gozar, quisiera que en Raúl ya no aguantase más. Es que cuando apareces tú, y de tu presencia no sabes gozar, quisiera que en Raúl ya no aguantase más. Y en tu santidad quiero perderme, y seguir disfrutando más. De todas las riquezas de toda la riqueza de tu majestad, y de todas las bendiciones, para mí tú quieres. Indudablemente Dios, tú ya estás aquí en el medio, llenando todo de la unión, con el aceite fresco. Hoy tú sigues sanando heridas, arreglando corazones, restaurando vidas. Todo muerta es el que no pierdo, perdona los pecados, regalando vidas. Y ahora quiero aprovechar este precioso instante, para volverte a la guardia y volver mi mundo, como para llenarme. Quiero decirte que te quiero y ahora cante tu fuerte vencedor Quiero decirte que como tú, como tú no hay nadie, como tú no hay nadie Tan hermosa y tan genial y tan incomparable Como tú no hay nadie, señalaba entre diez mil y todo tu infiable Como tú no hay nadie, que cuando pareces tú, cuando bien me haces Si cuando pareces tú y de tu presencia nos haces notar Quisiera que el reloj llamo a bandas del mar En tu santidad quiero verte y seguir disfrutando más De todas las riquezas de tu mamestad De todas las bendiciones que para mí tú tienes Es que cuando pareces tú y de tu presencia nos haces gozar Quisiera que el reloj llamo a bandas del mar Y en tu santidad quiero verte y seguir disfrutando más De todas las riquezas de tu mamestad Y de todas las bendiciones que para mí tú tienes Y de todas las bendiciones que te pierdas No puedo verle Pero le veré No puedo tocarle Pero lo siento y lo llevo aquí en tu dulce De este Dios tan grande Permítame que deshable de él Es Jesús el montarelo Que sin él me desespero Si se aparenta de mi lado Sin remedio yo me muero Su gran venta es indegable Su hermosura es incomparable Es justo fiel y verdadero Todos a su paso canta en él Es el más grande Grito a ser más grande Su trato es amable Lo puedo entender Me habla el corazón Como él solo lo sabe hacer De este Dios tan grande Y verdadero y no hay nadie que le vale Es víctima que es el sante Puede de recibir honores Todos a su paso canta en él Es el más grande Es el más grande Cristo es el más grande Y verdadero y no hay nadie que le vale Y verdadero y no hay nadie que le vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo no voy a amarle si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a amarle si tú me has amado primero? Solo, yo estaba solo, pero Jesús me ha escuchado. Solo, yo estaba solo, y con sus ángeles me ha limpiado. Y con sus manos él te ha liberado Me has hecho libre, me has hecho libre Y las cadenas él la rompió Me liberó, me perdonó Y las cadenas él la rompió Me has hecho libre, me has hecho libre Y las cadenas él la rompió Me liberó, me perdonó Y las cadenas él la rompió Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Póngame Póngame Y lléname Póngame 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 No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. ¡Aleluya!